La foto en cuestión muestra la piel embadurnada en crema, lo que ha suscitado especulaciones sobre la posible relación entre la periodista y el jugador. La foto, tomada en lo que parecería ser un baño, tuvo otra escena ya sin la etiqueta de la ubicación. Lucas Blondel y Morena Beltrán juntos en la playa poco después todo explotó al viralizarse un video que recopila imágenes de ellos compartiendo una tarde de playa en las costas uruguayas. En las fotografías se los puede ver a ambos dialogar de manera muy próxima en una reposera blanca. La singular respuesta de Lucas Blondel en medio de los rumores de romance con Morena Beltrán tras el planteo sobre las toninas que le hicieron en la nota, el entrevistado ensayó una rápida respuesta entre risas, sí, conoces.